Música Siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perfección Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Música Siempre que te invitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te quieren tanto ¿Ves por qué te entregas? Pena Siempre pena Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me despecha Pero corazón Es mejor para los dos Que ya lo quieran Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Quiero decir que no Siempre que te invito Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Yo comienzo a temblar Y tengo miedo Y tengo miedo Corazón Si te quieren cada vez Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Pena Pena Siempre pena Siempre pena Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me despecha Tue Y su amargo sabor Corazón 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 Para los dos Te宅 Corazón Gracias por ver el video. 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 No quiero herencias venideras. Siempre digo sí, la palabra no, nunca me gustó. Como la ves hoy, canto mi canción sin una razón. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, que quiero cumplir. Tú, serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo, seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto, que nosotros dos. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que al tiempo lo domino es un capítulo concluido sin final. Yo sé que soy mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo debo retinarme y no llamarte más. Tal vez yo debo respetarme y no robarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en tu romance. Yo sé que no podrás quererte como yo. Así no se amarás a mí. No, 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 no. Tal vez yo debo arrepentarme y no mirarte más Tal vez yo debo arrepentarme y no mirarte más Tal vez te va a dejar, con toda dignidad, que viva su romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la cúpula que está Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Frío, mi piano y yo siempre solos.